Palabra de Mujer Palabra de Mujer Palabra de Mujer Palabra de Mujer Ok, está enamorado, están las nubes Pero creo que es un poquito más duro cuando viene el desamor El desamor tiene que ser muchísimo más duro Y qué haces, qué haces como padre, ¿no? O sea, qué posición tomás cuando sabes que vos por tu hijo sos capaz de dar cualquier cosa Y que estás sufriendo de un amor que vos como padre, que ya sos grande, que sos adulto y que lo has vivido Sabes que va a ser pasajero, pero que para uno que tiene 14, 15, 16 años, o sea, se te acabó el mundo Pensás que no te vas a volver a enamorar nunca más Alexia, que es la que está más cerca de eso Acaba de verlo vivido, digamos No, yo lo viví el año, el año pasado Antes de ayer No, pero me quedaba con eso que dice Laura Realmente uno ya lo vivió, ya lo pasó y sabe que es el amor más puro que pueda haber Y como decía, no sé, te cae el mundo abajo, te quieres morir, no sabes qué hacer Pero hay forma Yo creo que hay forma de que tu padre te puede ayudar Yo tengo la teoría de que el amor a cualquier edad, cuando es amor, duele, duele O sea, si tiene que doler, es que es amor Pero el primero es el más puro, el más grande Que es el donde entregas todo tu amor y crees que es el príncipe perfecto Y realmente es el amor de tu vida Es el amor puro ¿Crees que te vas a tratar? Esa es la diferencia Cuando sos jovencito, no sé, por así decirlo Tenés todavía la fragilidad Cuando sos más grande, sufrís igual Y tal vez sufrís más ¿No? Porque es más difícil golpearte Cuando se supone que ya sos una muralla Hecha y derecha de ladrillo macizo Cuando sos chico, sos todavía frágil Y no podés ni siquiera fingir O sea, estás con ella La misma inocencia te hace Claro Bueno, yo les quiero proponer que hoy invitemos a una psicóloga Nos va a acompañar Marinés Justiniano Precisamente para conversar de este tema Que nosotras como madres, como mujeres Tenemos todas estas dudas De qué hacer en algún momento Cuando un hijo adolescente está enamorado Bienvenida Marinés, gracias por acompañarnos Muchas gracias por la invitación ¿Qué pensás? Desde tu perspectiva psicológica ¿Cómo tratamos a un adolescente enamorado? Bueno, primero que nada Que definir que la adolescencia es un proceso evolutivo Por el que pasan todas las personas Hay una cuestión de hormonas Que se activan ahí mucho Entonces el sufrimiento es mayor Porque se vive la emocionalidad Se vive mucho más fuerte, ¿no? ¿Qué hacer? Bueno, primeramente nosotros tenemos que tener como madres Y como, bueno, como psicólogos Pero todas somos madres Un canal abierto de comunicación con nuestros hijos, ¿no? Y esto tiene que permanecer en la adolescencia Y, bueno, ¿qué hacer? De... el desamor, ¿no? Estamos hablando de cuando ya hay una ruptura en el... En la relación Se lo ve sufriendo, se lo ve llorando Como padre me imagino yo A mí me preocupan las dos cosas Me preocupa el amor como el desamor Me preocupan ambas Porque esto de eligió bien Que me la hagan su fe, no sé Me pongo tanto Como dicen las chicas ¿Será que me toca tan cerca que me...? Y el simple hecho Que cuando empiezan a estar enamorados Empiezan a tener también pequeños cambios en la conducta, ¿no? O sea, le hablas y ellos están como que Trazando moscas Están en otro tren O sea, son varias, varias cositas Las que de repente van demostrando De que ya tu hijo, pues, está creciendo Están creciendo, sí El amor, bueno, con el amor no podemos hacer nada Porque están en un momento en que ellos Se enfrentan con los padres, ¿no? La pelea es con los padres Esto es contradictorio El mismo proceso es así Y en el desamor es donde ellos realmente nos necesitan, ¿no? Y además, Marinette, estás construyendo Las bases para lo que van a ser también Tus futuras relaciones Porque me imagino yo que es en estas primeras relaciones precisamente Donde vos afianzas tu fortaleza Porque hasta tu autoestima Que en esta edad es tan frágil En ese momento, si te la lastiman Pero también todo depende de la forma en la que se presenta la ruptura, ¿no? Si te lastiman tu autoestima Sin lugar a dudas que te van a dejar una marca Que te va a durar con muchas relaciones más ¿Qué hacemos para fortalecer la autoestima de nuestros hijos? Para que una ruptura no les afecte tanto Bueno, la autoestima es frágil en esta edad La autoestima todavía no está forjada en sí Entonces, nosotros como madres tenemos que acompañarlos Las madres tienen que acompañar a los adolescentes en este proceso Pero no deben forzarlo, ¿no? Porque el proceso tiene su tiempo El adolescente que está en una ruptura necesita espacio y tiempo Nos referimos a espacio con esto, ¿no? Darle su distancia, que vaya a pensar, que vaya a llorar La típica de quiere estar en su habitación solo y cerrar la puerta Correcto Ese espacio, ¿no? Y ese espacio también donde nosotros no estamos cuestionándolo No necesitamos que nos digan O sacarle las palabras de la boca Decir, contame, ¿qué está pasando? Ese tipo de preguntas Estamos encima de ellos, digamos Estar encima porque estamos preocupados Necesitan que respetemos su espacio, ¿no? Y su tiempo también Porque todo proceso de pérdida Que es un duelo En realidad es un duelo que tienen que vivir Necesita ser superado paso a paso, ¿no? Son cinco pasos de duelo Yo creo que es muy importante el apoyo, como dice aquí De los padres En el sentido de que, por ejemplo Podemos ir a tomar un helado No siempre preguntarlo, como decía hace un momento Sino que distraer la mente Porque un proceso del olvido es muy importante La distracción Yo quiero agarrarme de esa idea tuya De ligarla a lo que decían las chicas en algún momento Nosotros podemos tender a pensar como Ay, es un amorcito Porque yo soy niñito Y qué sé yo Y lo voy a mantener ocupado Y lo voy a llevar a tomar un helado Y qué sé yo ¿No? Pero cuando tenés esa edad Y sos suficientemente empática Para estar en el corazón En el cuerpo de esa criatura Para esa criatura se acabó el mundo ese minuto Claro Por supuesto Porque es un proceso Que es eso que le digo El niño va a llorar Va a estar en su cuarto encerrado No va a querer ni comer Pero van a pasar los días Y si se va ahogando en eso Ya pasa una depresión mucho más fuerte Entonces Parte de ayudarlo es no Como decíamos hace un momento No preguntarle Sino Llevarlo al cine Vamos al cine ¿Qué te parece si hacemos esto? O sea ¿Qué dice Marina? Después de ciertos días Tenemos que incentivarlo A que hagan actividades nuevas ¿No? Hacer nuevas amistades Actividades donde salgan De lo que era la rutina Con esta persona Y que tengan cosas Que lo motiven Mente ocupada Mente ocupada Actividad Tiempo ocupado también Para evitar este encierro ¿No? Porque ahí se pueden quedar Es un peligro también Que se puedan quedar ahí Empieza una depresión Y eso también Hay que tener mucho cuidado Cuando es depresión Nos hablabas un poco De las etapas del duelo Nos decías O sea Así como para un adulto Un rompimiento Es un duelo Para un niño Lo es de la misma manera Y hay que abordarlo Sí Las etapas del duelo Son las mismas Para todas las personas ¿No? O sea Niña, adolescente o adulta Correcto Primero viene Digamos Lo que es la pérdida ¿No? En la pérdida El shock Digamos ¿No? Estamos en shock No sabemos que nos pasa No lo entendemos Después viene la La desesperanza Ahí negamos Ahí negamos Pensamos que todavía Podemos volver Es un proceso más fuerte Es esa desesperación Después viene La angustia ¿No? La angustia Vemos todo lo bueno Lo positivo Que tenía esta persona Como ideal Tenemos cuadros Que hay en eso No sé Me gustaría que Vamos desglosando Cada uno de estos puntos Que vos nos estás nombrando Con los cuadros Que tenemos a continuación Vamos a verlos Por favor ¿Cómo ayudar a un hijo A superar la ruptura amorosa? Respetar el silencio Tal vez no tenga ganas De hablar de lo sucedido Así que debemos permitirle Un tiempo a solas Y dejar que se acerque A nosotros Cuando así lo sienta Lo que nos explicabas Hace un momento ¿No? Vamos al siguiente cuadro Vigilar su estado de ánimo Lo mejor que podemos hacer Por nuestro hijo Es distraerlo Y evitar que se la pase Solo en su habitación ¿Qué ocurre si de repente Nuestro hijo No acepta las distracciones Que yo le propongo? ¿Puedo yo de repente Negociar con alguno De sus amigos? Aliarme con algunos De sus amigos Como para que los mismos Amigos sean Quienes los saquen Quienes los distraigan Quienes tengan su mente Ocupada? Creo que todo es válido Es cuestión de probar Cada uno tiene un hijo Diferente, ¿no? Lo que mejor resulta Es lo que es mejor Para el adolescente Si es con los amigos Si es con los padres En realidad Casi con los padres Como que no van a tener Mucha Porque los padres Están trabajando Y qué sé yo Entonces Si se lo pueden meter No sé pues A una clase de algo Que le interese Una ruptura amorosa Merita una vacación Del padre Creo yo Para dedicarle Para dedicarle Lo que pasa es que Ver a tu hijo triste A mí es que me vuelve loca Digamos Por eso los estoy queriendo Para curas Ven Hay que aceptarlo Es parte de la vida Creo yo Y es un proceso Que no tenés hijos Alexia querida Por eso no sabes Claro Yo no tengo hijos Pero si he sido hija Y si lo he vivido Y si lo he pasado Y que del otro lado Se vea totalmente distinto Muchas cosas Si yo creo Que te dieran el alma Darte tu corazón Y dártelo Y sufrirlo Pero yo le puedo decir Como hija Algo que yo no comparto Por ejemplo Lo que me dice Susana Hablar con sus amigos Y decir Yo personalmente No me agrada para nada Que mandada a mi mamá Vaya a decir a mis amistades Porque si te descubres Que estás en esa base de mamá Son una meticha No te metas en mi vida Depende de tu hijo No Marina Es que decir Yo creo que depende de tu hijo Porque en caso de los chicos Que no tienen confianza Con los padres De repente Es que aunque tuvieran confianza Porque si te tuvo confianza Le vas a recurrir a vos Y te lo va a contar a vos Si no ha recurrido a vos Y no te lo ha contado a vos No recurrás a sus amigos Que él te va a buscar Cuando lo necesites ¿Qué dice Marina? Bueno El respeto al hijo Es algo que ellos sienten Entonces yo creo que No hay que irrespetarlo Él tiene que decidir Cuando va a hablar de su relación Cuando va a hablar de su ruptura En que momento Es que él se siente listo Para hablar sobre esto Porque en primer momento Hay un encierro Entonces yo creo que Él va a decidir Nosotros como padres Si estamos atentos a esto Y somos cautos Digamos A esperar a que él Sea el que se acerque A nosotros a contar Porque si estamos atentos No tenemos que estar Como sobándolo Y está bien, está bien Porque eso lo siente A eso es a lo que me refiero Que muchas veces Vos como papá Tal vez tenés menos llegada Y con tal de que lo veas A tu hijo feliz Tampoco es que te vas a poner Con la agenda A llamar a todos los amigos Pero vos sabes Que hay algún amigo Que es más cercano Y que de repente Puede llegar Puede llegar mejor A tu hijo No con el afán De saber vos Qué fue lo que pasó Sino con el afán De que le ayuden A tu hijo A salir de esta tristeza Y evitar caer en depresiones O en estado Pero yo tengo miedo Así mismo yo te pregunto En su momento Cuando uno tiene Su mejor amiga Y quiere hablar Cuando no llamas A tu mamá Llamas a tu amiga Y quieres contarle El problema Vos la estás buscando Quiero verte Necesito contarte algo Estoy mal Así mismo Con tu mejor amiga Es así Y cuando son A esa edad más jovencitos Crean cierta complicidad Con los amigos Que a veces No la tienen con el papá Y lo primero que va a hacer Es tu mamá Está preocupada por vos Y eso A eso es lo que yo le digo Que sienten Que vos estás irrumpiendo En un espacio Que para él Pero es malo Que tu mamá Esté preocupada por vos Cuando estás pasando Por una situación así Yo creo que no No puedo llamar a tus amigos Yo creo que no Yo estoy un poco Del lado de Susana Digamos Yo Yo Arbitre por favor Yo no No pienso que debemos Estar buscando la forma De sacarlo Sino acompañarlo Y acompañarlo Es estar ahí Para cuando él lo necesite O sea Quiere llorar Llora Quiero salir Salgamos Quiero encerrarme Nos encerramos Quiero Caminar Caminemos Se le puede decir Mira Sobre Date un tiempo Para llorar Date una semana Lloraste a semana Porque así también El proceso psicológico Del adolescente Es como que se aprovecha Para llorar Y luego sale de esto Y empieza a limpiar Entonces Pero acompañarlo En todo ese aspecto También cortar el menodrama Porque hay algunos Que se meten A este desamor Y duran meses Y están ahí ¿Cuánto tiempo Debería Yo sé que no hay tiempos Estipulados Y una persona Es distinta de otra Pero si hablamos En rangos aproximados ¿Cuánto es normal Que dure Digamos La tristeza Porque no es depresión Todavía la tristeza Por un desamor Adolescente Yo creo que más de 6 meses Sería como Una persona muy metida Ahí Como muy encaustrada ¿No? Porque El adolescente Tiene muchas oportunidades Sale Todo el tiempo Conoce a otras personas Y quedarse Como un adolescente Digo yo En este amor Metido ahí Un año Dos años Es demasiado Depende también Cuánto haya durado La relación Y lo profundo Que haya sido El sentimiento Por esta persona Estamos suponiendo Que estaba enamorado Porque Si no Si no No se va a tener El día siguiente Está buscando Claro O a la semana Claro Tiene más cuadros Para ver Por favor Ofrecer apoyo No clases Depresión Vamos acá Vamos allá Darle actividades Dependiendo del interés Que él tenga De repente Siempre quise huerte Ni nunca pudo Pero ahí me preocupa Un poco el exceso ¿No? Porque los padres Los padres de estas épocas Tendemos mucho A cargar el horario De los chicos Y a darle actividades O de repente Pasar al exceso De darle tanta cosa Que no pueda llorar Encerrarse Gritar Zapatear Que no pueda Travertir el proceso De duelo Adecuadamente Exacto Buscar ese equilibrio Y no de repente Se puede malentender Como saturarle la agenda Y llenarlo de actividades Desde que sale del colegio Hasta las 10 de la noche Que llega a la ducha Y a la cama Más o menos Pero ahí yo creo Que estamos pasando De acompañarlo Allá nosotros A dueñarnos De la tristeza Allá nosotros Estamos en buen punto No, como que ya Por ese juego El dejado El dejado Están sufriendo Y llorando Lo que les pasó Este es buen punto Cómo saber Hasta dónde me meto Y no soy la mamá Que se cree la dueña Y se pone a llorar A la par Porque en realidad Esto todo tiene que ser En consenso Con el adolescente No tenemos que parecerle Con la clase puesta Tienes clase ahora Y tienes eso Esto y esto No tienes ni ganas De levantarse En ese momento Por eso es que Es importante pasar Por todo el proceso De duelo Y va a haber un momento En que él empieza En la aceptación Y el momento De la aceptación Es cuando empieza A tener una actividad Y aceptarla Es como una realidad El evento ese Y pasa algo Antes de llegar A la aceptación Nos decías Que va a pasar La negación La angustia Así eran las etapas La angustia Y después recién Viene ya un proceso De aceptación De aceptación Que ya es casi al final Cuando ya está Cuando puede hablar De que el doctor Libremente Sin que le duela Tenemos otros cuadros Para revisar Con vos Marilés Querida Cómo ayudar a su hijo A superar una ruptura amorosa Recorta el melodrama Durante la primera semana Habrá un montón De mal humor Lágrimas E incluso ira Lo mejor es No más llanto Al menos No durante el día Es como lo que yo decía Llora esta semana Y no llores más O no llores de día En este caso Lo ponen así Llora solo de noche Entonces la persona En ese afán De seguir esto El adolescente En ese afán De seguir esto Va a buscar que hacer también Porque tiene su tiempo Para llorar Va a esperar la hora Yo creo Que será Pero ahorita me voy a llorar Yo creo Instrumentos para combatir Esto Lo ayudan Tiene esto un poco que ver Con que el adolescente Necesita Aunque en apariencia Le disguste Necesita como esta guía Digamos Digo ayuda y guía En cualquier momento De la vida No necesariamente En el desamor Pero que si además En este momento tan complicado Le organizas un poco Y le decís Sabes que A las 8 Lloraremos Digamos como vos decís Que suena por ahí gracioso ¿No? Poder tener un horario Pero le afianza algo Todo el adolescente Se va a sentir más seguro Siempre que tenga La compañía de los padres La autoestima del niño Va a ser mucho mejor Siempre que sea acompañado De esto ¿No? Entonces si hay un padre Preocupado Por supuesto que Va a tener Muchos más recursos Para salir de esta situación Yo creo que es diferente Además el dejarlo llorar Que el que esté llorando Ay venga mi amor Venga mi vidita O sea El apachar Pero el abrazo ayuda En cierto momento Ellos lo necesitan Y en lugar de decirle Pobrecito Pobrecito Hay que decirle Que importante que es él Y que bueno que lo está haciendo Y que bien que lo está logrando Y que llore Y que lo llore Permitirle por supuesto Que lo llore Porque está sucediendo La guaguacha En algún momento también Ellos les gusta Y después la llamada Que la dejó Escuchéme una cosa Si me contaste Puedo hablar con tu madre Esta es una charla De madre a madre Eso no ¿No? Pero no podemos hablar mal No estoy jugando No 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 podemos hablar mal En estos momentos Como madre Nosotras cuatro Es verdad ¿Te gustaría hacerlo? No no A mi si Me encantaría Te llamo porque tu hija Lo dejó en mi vida Para que me se guapa Tenemos dos cuadritos más ¿Tendremos? Mantenerlo sano El exceso de llanto Puede conducir A la deshidratación Fatiga Pérdida de apetito E incluso depresión Sácalos de su cuarto Y el último cuadrito Siempre dale esperanza Anímalos a enmancarse En nuevas aventuras Conocer gente nueva Y tomar riesgos Sé un buen modelo A seguir Rodearlos con ejemplos Positivos de amor Y amistad Bueno es básicamente Lo que Marines nos comentaba ¿No? Aquí tenemos actividades Aquí tenemos una guía práctica Hay que ver que el corazón Lo soporte Y que podamos ser buenos Que tengamos la capacidad De ser buenos sustentos Porque yo no sé Si alguna no nos quebraremos Junto con el Con el adolescente En cuestión Yo creo que hay que ser fuerte Yo no soy madre Pero si soy hija Y he aprendido De muchas maneras A ser fuerte Y uno mismo Debe guiarse Por la experiencia propia Todos hemos pasado Por este proceso Y tenemos que entenderlo Y asimilarlo como tal Si nos ponemos A quebrantarnos Más que nuestros hijos ¿Ellos dónde van a encontrar Su refuerzo? Va a terminar Su hijo Hasta que al fin y al cabo Es parte de crecer Claro Por supuesto Pero las madres Tienen que trabajar O instaurarse un poco De De lo De De cómo ayudar a su hijo Porque la empatía es importante No todas las madres Son empáticas ¿No? Entonces Minimizamos muchas veces Esto No, ¿y qué va a pasar? Uh, si yo estuve así Harto Ya me pasó O sea O son burreras Claro, o son burreras Uh, esto Esto de minimizarlo Los aleja Los aleja de nosotros Como madres Es que no le estás entendiendo Para nada Algo que es como te decía El fin del mundo Para ellos es el fin del mundo Yo le quiero decir A mi querida amiga Alexia Que hasta que ella sea mamá La voy a invitar a que escuche Lo que piensan esas mamás Que como yo están preocupadas Palabra de mujer Moralmente les he apoyado Que todavía son jóvenes Que el tiempo está por delante Ayudándolos, dialogando con ellos Eso es lo que uno busca Los hijos Y los hijos buscan en uno Como madre En ese momento ya Tengo que sacar No sé de dónde Pero fuerzas Para hablarles Decirles O darle Una experiencia Que yo he tenido Hablarles Apóyales más que todo Moralmente Apóyales en esos momentos Y yo creo que ellas Salen adelante con eso El amor pues es único Y es personalísimo Habría que decirles Bueno Superar las cosas O examinar las cosas O ver si eso te conviene O no Pero usted sabe Que el amor es personalísimo Bueno De quién se enamora Cada quien Darle fuerza Valor Claro que siga adelante Que si termina Bueno Algo mejor tiene que conseguir Ayudarlos Apoyarlos Aconsejarlos Y darles mucho cariño Lo apoyaría Y le diría Que la vida continúa Y que va a tener Otra oportunidad Yo pienso Que lo tengo que apoyar Y ver también Con quién están dando Y aconsejarlos Hay chicas Muy adelantadas Que los asaltan A los chicos Podemos decir así Y ellos no saben No están protegidos Para esa situación Yo les he dicho Que son chicas aventureras Que les gusta la aventura De los pasatiempos Y que no No se preocupen Que ya les llegará El amor de su vida Que tengan confianza en mí Soy una parte de paz De ser su amigo Que tengan confianza en mí Palabra de mujer Yo creo que hemos escuchado De todo un poco Desde la mamá Que piensa Que teniendo hijos Que esa podría ser tu posición Se puede decir Que son aventureros No, no Seguro que no serían Hasta ese papá Llamaría a la mamá Para decirle Mi mamá está sufriendo Hasta ese papá Que dice Que el amor Es algo Personalísimo Eso me parece Encantador Eso me parece A mí Que tal vez Es cortar por lo sano Digamos, ¿no? Darle tu hombro Si es que quiere Si vos has construido Una buena confianza Con tu hijo Tarde o temprano Se va a acercar a vos A contártelo A llorarte Sin contarte nada Solamente estás triste Mi hijito Bueno, ok, venga Vamos a mirar una película Una buena comedia Los amigos Pienso yo Se van a acercar a él Sin necesidad De que la mamá los llame Porque uno siempre A esa edad Cuenta con buenos amigos Que se vuelven Como tus hermanitos Digamos, ¿no? No te amo Hermana del alma Le ponen, ¿no? Entonces Sin necesidades De que la intervención De la mamá Este por medio Sin lugar a dudas Que van a caer en su casa Van a hacerle Paño de lágrimas Y son muy importantes En esas etapas Desde mi punto de vista Pero Prendarle el hombro Para que llore Cuando tenga que llorar Sacarlo Cuando tenga que salir O sea La red social ¿Qué más puedes hacer? Que el adolescente Haya construido Es muy importante En esto, ¿no? Hay muchos adolescentes Que... Y con eso no nos referimos Al Facebook, ¿no? No, no nos referimos A una red social Grupo Claro De touch, digamos, ¿no? Real Con los que nos juntamos Los que nos apoyan La red familiar también Porque hay primos Hay tíos Hay gente cercana Que aporta mucho En esta recuperación Sentirse querido Entonces Los amigos Son una parte que están Si ellos son también sociables, ¿no? Porque si Su única esperanza Era este chico O esta chica Entonces también Pueden crear una depresión Un poco más profunda ¿Y qué alerta importante Si es que es así, ¿no? O sea, como vos decís Si tenía todo Si no fue capaz De construir una red social Y tenía todo apostado Al romance Correcto Complicado Para continuar, ¿no? Porque hay muchas personas No solamente en adolescentes, ¿no? Llegan edades donde Vos te alejas tanto De tus amistades De tu grupo de trabajo Te aferras tanto a esa persona Que no solamente Es adolescente Lo que hace eso Gente que ya vivió Y que ya sabe Lo hace Y te quedas sin nada O sea, al final de cuentas Cuando querés esperar Te ves tan vacío Que necesitas realmente Fortalecer ese lado Y no nos olvidemos Que la adolescente Es muy fácil Como se está construyendo todavía Ha pasado por cambios Nuevos hormonales El crecimiento rápido Que tiene a veces Descompensado Digamos que no va todo paralelo Que necesita verse bien Tiene estas cosas Tiene los tractores de alimentación En algunos casos Porque quieren verse bien Como que se reafirman Ante su belleza física El crear la autoestima De este adolescente Porque en ese momento Como vos decías Son personas en construcción todavía Correcto No han llegado A su madurez sentimental Y eso que nosotras Que nos consideramos maduras Sentimentalmente Todavía nos golpean A ellos digamos Pero también Esa inmadurez sentimental Les da cierta elasticidad Al corazón O sea Tú frágil Lloras todo Pero No sé Después de un mes Dos meses Tres meses Estás lista para la guerra Nuevamente Digamos No sé Es una etapa Es una etapa O están los recursos Están las fiestas Están las salidas No hay compromiso De pareja No hay compromiso de hijos Y sabe que creo Que es muy importante también A pesar de todo Cuando es adolescente Obviamente Si la relación está Y sé que no viene al caso Tenés que ayudarlo Pero todavía más importante Es inculcarle a un hijo Que tener una relación Esa no es lo más importante Porque Durante toda la experiencia Vos tenés que vivir No tenés que Tenés que hacer deporte Tenés que buscar Durante su relación No después que ya terminó Porque la juventud Es así O sea Está hecha para que vos vivás No para que te aferres Y te encerres en una cosa Sí Eso es lo más importante Que aprendamos nosotros Eso Como decimos siempre Medicina preventiva Más importante que curativa ¿No? Y medicina sentimental Y mental también ¿No? Emocional Bueno Agradecemos muchísimo A Marinés Justiniano Por habernos acompañado Con este tema ¿Nos ha guiado bien? Vos tenés una adolescente Sí Pero por supuesto Yo te llamo A cualquier cosita Claro Claro Yo tengo uno de 10 Es que ya vi que me espera Un camino cuesta arriba Este ya da besos Y no tiene Desde los 9 Alexia No, pero es que es muy enamoradizo Muy enamoradizo Así que No Tengo que enseñarle A que sea Que tenga como si sea Una autoestima de acero Para que no me lo lastimen mucho Porque los hombrecitos Creo que sufren más Gracias Marinés Muchas gracias por habernos acompañado Hacemos una pausa y a volver Siempre hablamos de la estética femenina De como las mujeres nos preocupamos Por estar lindas Por estar bonitas Porque el cabellito Que se cuide Que no sé qué No sé cuánto Y pocas veces nos preocupamos De la estética masculina Y creo que una de las cosas Que más preocupa A nuestros amigos varones Es el cabello Más aún Cuando empiezan a ver Que van quedando vestigios Del encanto capilar En la almohada Y empiezan a apretarse Pelito Claro Empiezan a apretar pelito ¿No? Empiezan a comprar Curas milagrosas El otro día Vi un amigo Que tenía una especie de talco Yo lo vi ¿No? Y me decía Mira Te pones este talco Y mira como quedas Mira como Pobre O sea que Me quedé totalmente Ploc Como con Dorito Y yo creía que las pestañas Postizas eran lo máximo Había habido cabello en polvo Pero no lo recomiendo Sin embargo ahora Precisamente la tecnología Ha traído Ha traído A los varones Los microtransplantes Capilares Quiero invitar En este momento Al señor Nicolás Lucicic Es médico De Jerobe Covery Y nos va a explicar Sobre este tema Que sin lugar a dudas Va a tener a nuestros amigos Varones Prendidos Al televisor Durante los próximos minutos Bienvenido doctor Muchísimas gracias Buenas tardes Muchos hombres acuden La verdad que sí Es un problema Que afecta al 70% De la población masculina En algún momento De sus vidas Y la verdad que no es Una buena noticia Cuando uno comienza A ver que el cabello Se empieza a final Y finalmente A perderlo Lo más importante En esto Es saber que son Procesos Que habitualmente Tienen que ver Con la carga hereditaria Que los hombres tenemos Es decir Hay una información genética Que uno la puede recibir O no Y si hemos recibido Esta información genética Después de una edad determinada Después de la adolescencia Digamos 17, 18, 19 años Comienza en forma lenta Pero progresiva Esto es lo importante Que es progresivo Y no frenan sola Si no hacemos algún tratamiento Lo curioso Es que normalmente Afecta en algún sector De la región superior De la cabeza Acá Terminan con la pelonita franciscana Las entraditas A veces aquí atrás La coronilla O si no Toda la parte de arriba Pero siempre Y en todos los casos Se conserva la parte Posterior y lateral Que esta parte Es muy importante Porque de ahí Nos nutrimos De cabellos Sanos y fuertes Para poder finalmente Hacer un trasplante Lo que es Es un trasplante Se saca el cabello de atrás Y se lo va poniendo adelante Usted hablaba De que como esto Es algo que va evolucionando Y va pasando De poco a poco a poco Y tomando cada vez más Parte de la cabeza ¿En qué momento Es ideal Frenar este proceso? O sea ¿En qué momento Para nosotros Intervena? El varón tiene que Exactamente Llamarle a la alarma Me estoy quedando calvo Mejor voy Me hago ver Y me hago que me O se puede prevenir En el mejor de los casos Exacto El punto es que Hay muchos mitos Hay muchas personas Que comienzan a Aterse el cabello Y a lo mejor Por vergüenza Por de alguna forma Lo comparten Con otro amigo Que también tiene el problema Entonces de alguna forma Comparten alguna Loción mágica El aceite de pescado El aceite de pescado Sacado del mar muerto A las 12 de la noche Con una temperatura De 3 grados a 2 Cero Exacto Lo cierto es que Si tiene esta carga genética El cabello en forma lenta Pero progresiva Se termina cayendo ¿Cuál es el momento O cuáles son los primeros síntomas Que debiesen despertar En un hombre Una consulta Naturalmente Si es que está viendo Que hay una caída de cabello Debiese consultar Pero en muchos casos No se ve la fuga del cabello No encuentran Además los hombres Como utilizamos el cabello más corto Puede suceder Que uno no se dé cuenta A la hora de bañarse Que está viendo Una pérdida de cabellos Pero si es frecuente En los hombres Que cuando vamos a la peluquería Cortan bastante el cabello En los laterales Y atrás Y al peluquero le dicen Cortame arriba muy poquito Por eso muy poquito Disminuye la velocidad De crecimiento del pelo Cuando empezamos a notar Que el cabello En algún sector Está creciendo como más lento Normalmente los hombres Vamos cada 30 días A la peluquería Pero hay personas Que te dicen No, yo me corto Cada dos meses O cada tres meses Ahí claramente Estamos con un problema Papá, estás escuchando En el caso En el caso Que usted decía Me quedé anclado un poquito De que primero Investigamos todo lo que es La parte genética La carga genética Dependiendo de que si hay O no hay una carga genética Porque de repente También puede ser Por el estrés O por algún producto Que están utilizando Que te está haciendo daño En caso que es Por una carga genética O por uno u otro motivo ¿Varía el tratamiento Que le hacemos al paciente O el tratamiento O el tratamiento es el mismo? Bien La pregunta es súper interesante Y un poco larga Para explicarla Pero intentaré resumirte Que cuando el problema Es hereditario Tiene que haber dos circunstancias Primero que tenga Esta información genética Es decir Que los cabellos De la región superior En su raíz Es como que tienen Una cerradura Y tiene que haber Una cantidad mínima Necesaria De hormonas masculinas Circulando en sangre Entonces Supongamos que una persona Que nace Tiene su padre Abuelos calvos Y él va a ser calvo Él recibió este código genético Y finalmente va a ser calvo Cuando tiene 10 años Los cabellos De la región superior Tienen una En su raíz Tienen una cerradura Pero todavía No hay suficiente cantidad De hormonas masculinas Circulando Como para que el evento Que ahora voy a comentar Suceda Después de la pubertad Los testículos Fabrican las hormonas masculinas Que es la testosterona Que es una hormona anabólica Que es la que hace Que naturalmente El hombre tiene unas diferencias Naturalmente con las mujeres Y las mujeres son los estrógenos Empieza el crecimiento al vello Exacto Y entonces Estas hormonas masculinas Comienzan a circular Por la sangre No actúa Sobre el cabello Del costado Ni el de atrás Ni en las cejas Ni el bigote Ni en la barba Porque no está La cerradura En la raíz Y en cuanto encuentre Un cabello Que son estos marcados Genéticamente Que están aquí arriba Esta llave Se une Específicamente Con la cerradura Y empieza el proceso De afinamiento Y caída No hay maneras Técnicamente posible De modificarle Esa carga genética A esa persona De frenar Pero si hay tratamientos Farmacológicos Que logran impedir La unión De la hormona Y el receptor Esto no se conocía Hasta estos últimos años Entonces lo que se intentaba Era bloquear Las hormonas masculinas Después por ahí decían Bueno Que los pelados Son más machos Más viriles Porque tienen más testosterona Se creía Se creía que había Que había un aumento De la testosterona Años más tarde Se descubre que no No es necesario Que haya un nivel Mayor que lo habitual Pero si una cantidad Mínima necesaria Como para que esto Se produzca En concreto Y para resumir También habrá Otros mitos Que habrán escuchado De ponerle Anticonceptivos Al shampoo Esto lo que quiere De alguna manera Es darle Su cabello No dará hijos Lo que quiere Es darle Hormonas femeninas A este hombre Para disminuir Algo que no estaba Aumentado Desde la antigüedad Se hizo una observación Que no se sabía Por qué Pero no había Ningún eunuco Una persona Que le habían cortado Los testículos Que estaban castrados No hay ningún eunuco Pelado Entonces decía Mira No sé qué relación Hay entre testículos Y calvicie Pero la persona Que le faltan Los testículos No hay ningún calvo Se ve un tratamiento Muy complicado De hacerlo Hay que apartar Los testículos No creo que Se sometan Muchos años Más tarde Se pudo Se pudo saber Que está esta relación Entre las hormonas masculinas Y los cabellos Están programados Para caer ¿En qué consiste El trasplante? En retirar cabellos De aquí atrás Que no tienen La cerradura Entonces van a ser Cambiados de lugar A un lugar Donde había un cabello Que tenía una menor Durabilidad Y este cabello Trasladado arriba Es un pelo definitivo Lo puedes cortar Peinar Teñir Es tu propio cabello Lo único que decía De la caída del cabello Es el piso Ahora ya no No, ahora no ¿Cuánto tiempo Toma este tratamiento? Porque me imagino Que hay que En mi lenguaje sencillo Me imagino Como cortar el pasto Digamos Y sacar un pedazo De pasto De estos De estos bloquecitos Y llevarlo a otra área De la cabeza Básicamente Es un trabajo Que demanda Mucha precisión Y tecnología Estamos presentando Naturalmente Ahora una técnica Nueva en Bolivia Que hemos denominado Microtransplante Con técnica Minifue Normalmente Y hasta actualmente Se hacen unos trasplantes Que era necesario De aquí atrás Retirar una tirita De piel con cabellos Suturar Coser Y que daba una cicatriz En la región posterior Que era definitiva Esa tirita Era fragmentada Y luego se trasplantaba Lo que estamos presentando Ahora en Bolivia Es una técnica Automatizada Que no utiliza Bisturíes No hay más cicatriz No hay cortes No hay suturas Y de aquí atrás Se pueden extraer Uno por uno Los cabellos Tenemos unas imágenes Doctor Que me gustaría Que explique Sobre las imágenes El procedimiento Que en este momento Usted nos está comentando Bueno Lo que estamos mostrando acá Es que si tenemos Esta carga genética Que habíamos mencionado La calvicie Va a ser lenta Pero progresiva Esto es importante Porque hay personas Que están esperando Como algo mágico Y que estas cuestiones Genéticas que dijimos Pueden frenarse Y el cabello recuperar Los masajes capilares Están prohibidos En Estados Unidos Hace 50 años Porque no se ha demostrado ¿Mejoría? Sí No se ha demostrado Científicamente Que realmente Un masaje Logre frenar la caída Ni tampoco crecer El cabello nuevo ¿Se puede aplicar Esta misma técnica Para las mujeres? Exactamente Sí, sí, sí Se puede aplicar En las mujeres De hecho Hay muchas mujeres Que finalmente Se terminan haciendo Un trasplante Importante Así como decíamos Que el 95% De los hombres Perdemos el cabello Por cuestiones hereditarias En las mujeres Los trastornos hormonales Difunciones A veces De glándulas tiroides Naturalmente Después de los 45 50 años Los ovarios Empiezan a achicarse A funcionar menos Y las hormonas Femeninas En este caso Los estrógenos Que son tan útiles Y tan necesarias Para la mujer Caen los niveles Y entonces La caída del cabello Es difusa Los hombres Dijimos Que quedamos Como peladitos Aquí arriba Pero atrás Y al costado Intactos Las mujeres En cambio Tienen una caída De cabello Difusa Entonces Habitualmente No son muy buenas Candidatas Para hacerse El trasplante Entonces Le quería preguntar Veo muchos hombres Que no necesariamente Llegan a ser calvos Que se pueda ver bien En el cuero cabelludo Pero empiezan a perder La frondosidad De la cantidad De cabello Entonces Un cabello ralito Como se dice Acá ¿Ellos no son candidatos Para este microtransplante? Totalmente Sí ¿Son? Sí, sí, sí Son candidatos ideales Nosotros tenemos Tres niveles de tratamiento Son el nivel número uno Tanto para hombres Como para mujeres Con shampoos Restauradores Ampuestas anticaídas Cuando el proceso Es un poco más avanzado Tenemos el tratamiento Número dos O el segundo Nivel de tratamiento Que le denominamos Nutrifol Con pistolas Y con técnicas de mesoterapia Permite hacer un cóctel En ese mismo momento Ya sea hombre Mujer Que edad tenga Y ese cóctel Lo vamos a aplicar Directamente En las raíces Donde el paciente Tenga problemas Si son hombres A lo mejor Han perdido un poquito Las entradas Le vamos a colocar Directamente Esta técnica de mesoterapia Se usa desde hace Muchos tiempos Para rejuvenecimiento Facial Para, no sé Para estrías Para celulitis, etc No es una técnica mágica Sino que lo que está haciendo Es tomar La menor cantidad Posible De medicamentos Y colocarlos En el lugar indicado Con ningún tipo De efectos secundarios Indeseables Y son sesiones Que se hacen en 10 a 15 minutos Y todas las mujeres Que decoloran su cabello Y demás Yo creo que La recomendación Es muy fuerte De que se pudiesen hacer Un Nutrifol Que habitualmente Son sesiones Como dijimos De 10 a 15 minutos Una vez por semana Durante 3 meses Y realmente beneficia mucho A la calidad del cabello ¿Y cuál sería el siguiente nivel? El siguiente nivel Los trasplantes capilares Cuando ya el cabello Ha caído Y ahí vamos Con la técnica Mini FUE De retirar de aquí atrás Como dijimos Sin cicatriz visible Y con un resultado definitivo Tenemos imágenes también Perdón Del grado de alopecia femenino Para que podamos ver Nosotras también las mujeres Cómo es que se va cayendo Nuestro cabello Exacto Lo que estamos viendo En imágenes Es una animación 3D Donde estamos mostrando Lo que sucede En las personas De sexo femenino Que han recibido Esta carga hereditaria ¿Sí? O sea Decíamos recién Que la caída de cabello De tipo hormonal Eran difusas En lo que estamos viendo ahora No Es de tipo hereditaria Y la caída del cabello Es muy similar A la del hombre Si este es el cuadro El tratamiento De trasplante capilar Si aplicaría aquí muy bien Pero en general Este trasplante capilar ¿Cuánto tiempo Aproximadamente toma? Me imagino que tiene que ver Con el área Correcto Con el área afectada Claro Pero No sé Saca usted Usted nos hablaba De una línea Correcto Esa línea se saca Y se implanta Y abarca Para tener una idea Un parámetro Más o menos Para que tengas una idea La mitad de la superficie Calva de arriba Digamos Como una persona Que haya perdido la mitad O sea la parte frontal O la parte de la coronilla Habitualmente La podemos solucionar En una sola sesión De unas 5 horas Aproximadamente Trabajando 4 profesionales ¿Y después cómo es la recuperación? Una vez que hemos retirado El cabello de la región posterior Con esta forma automatizada Los cabellos esperan Hasta que sean trasplantados En una solución especial A un grado O dos grados De temperatura De una temperatura muy baja Exacto Lo que estamos viendo ahora De las entradas Las mujeres que habitualmente Se hacen los trasplantes Son aquellas que han perdido Densidad capilar Que se ponen En el medio Y se ven con menos densidad Pero son mujeres Que se han hecho un lifting Se han sometido un lifting Y cuando se hace Una tracción hacia atrás Esta patillita No, la patillita esta Que es algo mínimo Pero que la mujer lo necesita Cuando esta patillita desaparece Claro Es fatal porque el cabello Se va para atrás Con el viento, piscina o mar Y realmente uno Luce como raro Ah, ahí se da cuenta uno Cuenta Uno por uno Uno por uno Doctor, yo le pregunto Usted no decía Que este tratamiento Precisa de mucho tiempo Y de mucha técnica ¿No es cierto? ¿También se precisa Mucho dinero? No, en principio Te diría que Nuestra sala de espera Es heterogénea En el sentido que tenemos Personas de todos Los estratos sociales En general los hombres Cuando perdemos el cabello La mayoría de los hombres No se hacen muchas Cirugías estéticas Te diría que hoy La cirugía estética A nivel internacional Es el trasplante de cabello Y número dos La lipospiración Número tres Son las bolsitas De los párpados ¿Sí? En las mujeres Naturalmente Hay otro Es otro ranking Pero los trasplantes de cabello En este último tiempo Han ganado mucho terreno Por la eficacia Y lo definitivo De los resultados Se iba a preguntar yo ¿Qué tan eficaz Es este tratamiento? ¿Funciona en el 100% En el 90% De los casos? Funciona en todos los casos Porque estamos hablando De un autotrasplante ¿Sí? Es como cuando hacemos Un injerto de grasas Sacamos grasas de un sector Para colocar en otro Etcétera Al sacar el cabello Del propio paciente Vuelve a crecer siempre Y en todos los casos Sin posibilidades de rechazo Y el 95% De los cabellos Que han sido quitados De atrás Y colocados En la región Receptora Crecen normalmente ¿Cómo es el cuidado Después de este procedimiento? Los primeros días Te diría que el paciente Todo depende estéticamente Si es una persona Que tiene algo de cabello O no Supongamos un hombre De edad media Que le falte de cabello En la coronilla Pero tiene cabello adelante Y se peina para atrás Esa persona Se hace el trasplante hoy Y mañana puede estar Trabajando normalmente Ahora Si tiene toda una zona calva Muy importante Las costritas Estas picaduritas Donde hemos implantado Todos los cabellos Le va a inhabilitar Durante una semana Aproximadamente Pero esta técnica De minifue Tenemos muchos pacientes Realmente deportistas De alta competición Y demás Al otro día Trabajan normalmente Y a las 24 A las 48 horas Perdón Ya pueden hacer deportes Están entrenando Normalmente No deportes de contacto Si es fútbol Cabecear Eso no Pero pueden jugar al tenis Al golf Correr Al gimnasio Sí, totalmente Lo que me parece importante De esto Es que realmente Oye Yo siempre me refiero A historias de la Biblia Pero hasta en la Biblia Está relatado Que es tan importante Para el hombre Su relación con su cabellera Siempre hablamos De que los hombres Son vanidosos Que también les gusta Como les mueren Pero el cabello Es como que No sé Conozco muy pocos varones Que han empezado A perder el cabello Y no se han visto Afectados En su masculinidad En su autoestima En todo A Sansón Le cortaron el cabello Y perdió su fuerza Digamos Y saber que ahora Existe un tratamiento Que es tan accesible Que es fácil Que te va a recuperar Sobre todo efectivo Y sobre todo efectivo Porque son charlas ¿Cuántas veces Hemos escuchado La loción mágica Como vos decís El agua Del mal muerto A las 12 de la noche En una hiena En un cuento La planta El polvo Así que esto Pero por eso es interesante Estos espacios Para poder explicarle A las personas Desde el punto de vista médico Y cuál es la posición De la medicina A nivel internacional Y saber que son procesos Muchos más complejos En las mujeres Como decíamos Los disturbios Y tratamientos hormonales Son mucho más frecuentes Y entonces muchas veces Tenemos que hacer Un análisis de sangre Dosar también Como está el hierro Si está Inquiriendo una cantidad Suficiente de vitaminas Y aminoácidos ¿Qué requisitos debe cumplir El paciente Que te va a someter A este tipo de tratamiento? Diría que prácticamente Todos los hombres Que han perdido el cabello Todos los cargos Están positivos Sí, en general No habría ninguna Contraindicación formal Para hacer Ni tampoco De existencia De alguna enfermedad Ya tenemos personas Que son hipertensas Que tienen edad determinada O que tienen un grado De obesidad O que tienen algún Estén colocado O infartos previos La anestesia es local La misma anestesia Que se utiliza Para algún tratamiento Odontológico No hay ni siquiera Ningún tipo de vendajes Que utilicemos Postoperatorio Y a las 24 horas Ya se puede lavar La cabeza normalmente En las mujeres Es un poco diferente El caso Porque habitualmente Son muy pocas Las que llegan A necesitar De un trasplante Tenemos tratamientos Previos Para poder mejorarle Y corregir La caída del cabello Y muchas veces Necesitamos Como decíamos De algún análisis De sangre De un perfil hormonal Y si es necesario Llegar a una biopsia De cuero cabelludo Para entender Con más exactitud Cuál es la causa De la caída del cabello Muchísimas gracias Querido doctor Por acompañarnos Vamos a hacer un corte ahora Volvemos enseguida Que la vida Es una fiesta No hay mal Que por bien No venga No dejes pasar La hora Y pinta de colores De seco Por bien No me pinta de colores Que bello programa Me encanta Cuando vengo Y me divierto Oye Yo creo que todos los días Venimos y nos divertimos Yo solo espero Que se diviertan En su casa Es lo que digo siempre Porque nosotros aquí La pasamos Boba Hoy que hablamos Del amor de teenager Me vine Yo verón Te viniste Hecha una teenager En realidad creo que estoy Boco el constructor Yo parezco la mamá De la teenager Voy a agradecer A las tiendas Que nos acompañan Todos los días En mis pies calzos Estos bellísimos zapatos De la última colección De De Paso Mi vestuario Como siempre Es de morena roja Animal print Con cuero Mis accesorios Son de Claudia Mercado Y mi arreglo personal Gracias a 0721 Ahora con ustedes La mamá de la teenager Con mis zapatos Maravillosos De De Paso Como todos los días Mi vestuario Quiero agradecérselo A Sexto Sentido Y mi arreglo personal A mis queridas amigas De Ozone Muchas gracias A Calzados Femenina Por vestir mis pies Con estas hermosas Andalias De color crudo A la aranja Por mi vestimenta Una combinación perfecta De lino Con gaza 0722 Por mi arreglo personal Y la Cermet Por el cuidado de mi piel Yo quiero agradecer A Cristófolio En esta ocasión Por mis calzados Espectaculares De la última colección De Otoño e Invierno También a Claudia Karen Por mi vestuario El día de hoy También de la nueva colección Presentada en Bolivia Moda Y mi arreglo personal A Mariana Rosas De Mam Uruguó No se olvide La familia boliviana Puede visitarnos Hablar con nosotros Y comentarnos Cuáles son sus deseos Y expectativas A través de nuestra página En Facebook Busque no solamente Como Palabra de Mujer Y escribanos Lo que ustedes desean Muchísimas gracias Chao 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 Chao